Muy buenas a todos maníacs, soy Sieg y seguimos aquí en el ARK y hoy voy a intentar, voy a intentar domar yo solito, bueno voy a intentar dejar inconsciente porque lo de domar me va a llevar muchas horas al Brontosaurio que tenemos aquí fuera del campamento y la verdad es una tarea difícil porque pide muchas, bastantes flechas para dejarlo inconsciente y en el caso de que muera, el Bronto como venganza destruirá mi campamento, bueno pero voy a poner a, esperad antes de irme voy a poner a Pascual en modo agresivo por si las moscas vamos que es, ya está, o sea en el caso de que entre o de que ataque porque yo muera Pascual se ocupará de él, tengo que ver que nivel es, a ver si soy capaz de abrir la puerta, si, perfecto sería nuestro primer Brontosaurio porque no tenemos ninguno es que es grande el cabrón que son, hostia nivel 54 son muchas flechas son demasiadas flechas, me parece que no voy a poder tengo 48 flechas, a ver voy a intentar es que a mejor me lo matan los pájaros porque mis pájaros son muy agresivos espero no liarla no puedo liarla porque es un nivel 54, a ver vamos a pillar la la rire vamos a dejarlo aquí arriba y a ver si desde aquí con la ballesta uno dos ui ha pillado tres por favor cuatro wow que viene follado cinco no guinet del cojones los bichos me cago en no, me lo van a matar seis uff, perro hola, tío vaya viaje me ha dado mierda, ¿por dónde entro? mierda por no tener puertas traseras seis vamos siete mierda guinet este del demonio wow es que me está dando unos golpes desactivar por favor ocho nueve no diez me va a matar Link no es el pájaro de John ja, ja doce buah doce no, está muerto, ¿no? hostia 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 puta hostia hostia pues la han matado hostia uy John me va a matar ha muerto Kulking el pájaro de John hostia bueno pues maniacs ya veis que por esto por estas cosas no no se debe farmear un brontosaurio de nivel 54 cerca del campamento bueno, un petarogón menos petarogón o un pájaro con menos hostia bueno pues tengo que farmear otro pájaro antes de que venga John pero por ahora lo vamos a dejar aquí voy a destruir el kinet y todo lo que conlleva esa tecnología a ver hostia vaya liada no por dios ¿qué le pasa hoy a la consola? bueno por maniacs esto es todo es un vídeo corto pero ha sido intenso habéis visto como las bestias del campamento están completamente domadas y defienden su terreno pero hemos tenido una baja que ha sido el pájaro de John así que espero que os haya gustado no os olvidéis suscribiros un saludo y a cuidarse y